¿Qué es el Pranayama? Pranayama es una palabra sanscrita que se refiere a los ejercicios de control respiratorio para el aprovechamiento de la respiración como una poderosísima fuente de energía. La palabra Pranayama es una palabra compuesta de prana y ayama. Prana significa aliento o fuerza vital, que es la energía de la vida que necesitan nuestros cuerpos para sostenerse. Y ayama significa control o dominio. El Pranayama es una de las ramas del yoga más importantes, porque solo a través de la respiración podemos controlar las emociones y la mente. De hecho, a cada estado mental o emocional le corresponde un tipo de respiración diferente. Por eso, las técnicas de respiración son muy importantes, porque a través de las técnicas de control y de la respiración Pranayama podemos acceder a estados de la conciencia más elevados. Si te ha gustado dale me gusta, compártelo y suscríbete a la YouTupedia espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!